Bueno, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Agroindustrial y de Alimentos. Nosotros tenemos planteado un proyecto de entregar 10.000 barras energéticas a los damnificados del serremoto. Esta idea surgió de pensar cómo podemos, como Ingeniería Agroindustrial y Alimentos, hacer algo, un alimento que sea no perecible y que dé energía y que pueda llegar a los damnificados que son los que más necesitan ayuda de los damnificados. En este momento estamos realizando el proceso. Nuestra barra cuenta de cebada, avena, trigo, maní, pasas y también los anex. Actualmente hemos enviado 800 barras energéticas en este proceso aproximado de 60 grados. Estas 800 barras han sido enviadas a través de la universidad a los damnificados en la zona afectada del Ecuador.